100 yardas. Fútbol americano. ¿Qué tal estáis? Bienvenidos al Tuesday Morning Football y bienvenidos al Top 5, a las 5 jugadas que más nos han gustado esta semana. Hola, Iker. Muy buenas. Hola, Luis. Hey, ¿qué tal? Aquí estamos con ese Top 5. Empezamos por la número 5. Luis, ¿qué te has sacado de la chistera en ese número 5? Let's go. Bueno, pues aquí vamos para la casita, ¿no? Vamos a ver a Fred Warner, el mejor linebacker de la liga. Ahí le vemos. Fijaros la posición. Fíjate cómo va leyendo los movimientos del quarterback, no le pierde la vista y es capaz de provocar este fumble, cazándolo. Pero fíjate cómo le va siguiendo, cómo no pierde la vista en ningún momento a Baker Mayfield y al final le caza y provoca este fumble con recuperación, turnover, para San Francisco. Es espectacular, Luis, porque primero elimina la jugada de pase porque se mete en el camino, después identifica que va a correr, llega y con esa mano arrebata el balón. Tú decías que es el mejor linebacker de la liga. Te diría que incluso puede que sea el mejor jugador defensivo de la liga. Pues ahí empezamos en el top 5 con una jugada de defensa y en el número 4, Iker, nos vamos quizás con el que va a ser el rookie del año, MVP o algo más. Vamos a ver hasta dónde llega este chaval. El rookie del año lo tiene más que garantizado, es el chico maravilla. Segeistraut en un día duro encuentra la manera de encontrar este pase para un tank del que las últimas tres semanas se ha convertido en la mayor estrella de ese ataque. Le llega la presión, la sabe identificar, indica con el dedito y la pone en la Enson. Un pase perfecto de un quarterback llamado probablemente a marcar una época. Pues ahí vemos la jugada repetida, como la recepción es perfecta, la ruta del receptor, pero es que el pase es una maravilla. Estraut en el número 4 y en el número 3, querido Luis Jones, ahí tenemos una carrerita de las que nos gustan. Vamos a correr, vamos a correr. Ahí tenemos a Warren, le apodamos expediente Warren porque lo que hizo en este partido fue brutal. Cuando más complicado lo tenía Pitchburg, fijaros, el marcador, dieta cero, no podía, el partido estaba muy atrancado. Sale este chaval, sale este chico que comparte backfield con Najee Harris, teóricamente, el running back 1 de Pitchburg, pero él está comiendo la tostada. Y fíjate, 75 yardas, si le sumáramos las que están por detrás de la línea de Smith, son más, pero no vale para las estadísticas. Marcan 75 yardas, pero fue capaz de hacer este pedazo de jugada. Cuidado Najee, que Warren, que expediente Warren va por ti. Expediente Warren volando hacia la Enson, viene el número 2. Aquí vamos de pase, Iker, ¿no? Sí, un Joe Salen que se pasa todo el partido formalito, haciendo pases cortos, screens, checkdowns, pero cuando la defensa le ofrece la posibilidad de atacar, pone el pase perfecto, hay que tener una calidad tremenda para ajustar ese pase en una ventana súper estrecha, evitar al cornerback. Y luego la velocidad de Khalil Shakir hace el resto para 81 yardas de touchdown que pusieron la guinda de la victoria de los Bills. Shakir con otra recepción mágica en esta semana 11 de la NFL. Ahí le vemos llegando a la Enson, como evita a todos los hombres de los Jets, pero hoy nos hemos quedado en el número 1 con una jugada de defensa. ¿Cómo es eso? A ver, a ver. Hay que premiar la temporada de un Darón Blanc que se ha vuelto un auténtico especialista en Pick 6. Este, que vais a ver aquí, es el cuarto de la temporada. Quizá los quarterbacks deberían dejar de retar a un Darón Blanc que está teniendo ese instinto y esa capacidad de anticipación. Y luego, cuando tiene ventaja, lo lleva hasta el touchdown. Esto supone que un cornerback lleva cuatro touchdowns anotados. Es más que muchísimos de los receptores de esta temporada. Cuando oímos que hay bandas donde los quarterbacks no les gusta lanzar y porque las cierra un corner, bueno, pues es por motivos de este tipo, ¿no? Así de claro. Pues hasta aquí el top 5, las cinco jugadas del Tuesday Morning Football. Gracias por acompañarnos. Hasta luego, Iker. Hasta luego, Luis. Hasta la próxima. Chao.